Como te adelantamos al principio de este envío, que falleció el mítico baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, a sus 80 años. Según su vocero, también la banda, los Rolling Stones, Watts, falleció en un hospital de Londres, rodeado por su familia. Estamos compartiendo imágenes de algunos de sus tantísimos recitales, y lo digo así porque Charlie Watts integraba la banda desde el año 1963. El comunicado, aquí lo tenemos en pantalla, replicado oficialmente por las redes de los Rolling Stones, es con inmensa tristeza, dice, que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres, hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo, y también como miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Dice ese comunicado que remata, pedimos que se respete la intimidad de la familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento. Recordemos que la banda había anunciado el relanzamiento de su gira, cancelada por la pandemia, el mes pasado, con una primera presentación en St. Louis, que va a ser el 26 de septiembre. Ahí tenemos algunas repercusiones internacionales. Liam Gallagher, ex Oasis, por ejemplo, tuiteando, compartíamos hace un rato también las palabras sentidas de Elton John. Claro, y esos dos mensajes nos alcanzan para entender cómo ha unido Charlie Watts distintas generaciones. Hablamos, por supuesto, de alguien mucho más joven como Gallagher, alguien mucho más grande como Elton John o esta persona, ni más ni menos, que Ringo Starr, uno de los participantes clave de los Beatles y baterista, igual que el ahora difunto baterista de los Stones. Le manda saludos, por ejemplo, lo vamos a extrañar, le dice, paz y amor para tu familia, Ringo. Algunas de las repercusiones que van llegando, insistimos, en el medio, por supuesto, de una próxima gira de los Rolling Stones, a empezar el 26 de septiembre. Ya se sabía que Charlie Watts no iba a estar con ellos, no iba a estar con los Stones. El reemplazante iba a ser Steve Jordan, que solía ensayar con ellos hace muchísimo tiempo. En julio de 2004, este antecedente es importante recordar, Watts había sido diagnosticado, recordemos, con cáncer de garganta, a pesar de haber dejado de fumar, hacía muchísimo tiempo, dejó de fumar a finales de los 80, llevaba un estilo de vida sano, todos sus seres queridos lo decían. Bueno, se sometió a un tratamiento de radioterapia, seis semanas, y escuchen bien, logró en su momento volver a tiempo para grabar un gran disco de los Stones, como fue A Bigger Band, lanzado en el año 2005. Todo esto para decirles que, que Charlie Watts hasta acá nunca se había bajado, desde el año 1963, de una gira de los Stones. Cuando tuvo que operarse, allí en el año 2004, la banda no tocó, por ende no tuvo que bajarse, y lo esperaron para volver. Ahora lo que sabíamos era que había sido sometido a una intervención, no sabemos más detalles, no habían sido comunicados oficialmente, y en el medio de lo que esperamos era su recuperación, finalmente nos encontramos con esta noticia. Vamos a profundizar justamente lo que sabemos con nuestro colega, con nuestro especialista, en Los Ángeles, Juan Carlos Arciniega, aquí un fanático de los Rolling Stones de toda la vida, Juan Carlos te saluda, y creo que vos también, con mucha tristeza, con mucho pesar de tener que ser justamente quien da esta noticia junto contigo en la pantalla de CNN Español, ¿qué podemos decir de Charlie Watts? Juan Carlos, un placer. Gracias, gracias, tan importante que es el rock en tu país, en el cono sur, en toda América Latina, los Rolling Stones, los Beatles, que marcaron mi vida, porque yo soy mucho más viejo que vos, pero siempre escuchándolos en el trasfondo de la vida. Pues te cuento que como miembro fundador, aunque es fundador, pero el primer grupo que se armó de los Rolling Stones, no él no quería participar, y al final lo logró, y bueno, estuvo en ese primer gran álbum, y como ser parte de este primer grupo, y al igual que Mick Jagger, por supuesto, y Keith Richards, pues Charlie Watts pudo participar en cada uno de los álbumes grabados por la banda desde 1963, el primero fue publicado en el 64. Otros integrantes llegaron y se fueron, pero Watts es uno que permaneció por siempre. A comienzos de este mes, tú lo mencionabas, se supo que Watts se vio obligado a retirarse de esta gira estadounidense de 13 presentaciones que la banda tenía planeado iniciar en septiembre, debido a lo que en ese momento se describió como un procedimiento médico que no se especificó, y por lo cual sería reemplazado por un viejo colaborador de los Stones. El comunicado que confirmó su muerte lo describía como uno de los mejores bateristas de su generación, y la revista Billboard lo llamaba hoy un virtuoso de su instrumento. El pertenecer a los salones de la fama del rock and roll y el salón de la fama de bateristas garantizaban también esa excelencia, pero quien siempre mejor lo describió, y lo estamos viendo ahí acompañados de la banda, y creo que es Martin Scorsese en esas imágenes de archivo, bueno, fue siempre Keith Richards que decía que como era realmente Charlie Watts el cuarto de máquinas, que mantenía pues en constante movimiento a la agrupación. Y Watts fue un miembro particular de esta banda, desde ese elegante estilo que siempre llevaba, que contrastaba, ¿no?, con el más desenfadado de su líder Mick Jagger, y que como decías hace un rato también Elton John lo recalcaba hoy, pero era su actitud también la que era diferente. Era menos estrella de rock y más artista consagrado, cuyo primer amor fue el jazz. Antes de que sus padres le compraran, como siempre ocurre, ¿no?, con los muchachos, en los niños que comienzan a mostrar señales de que la música va a ser su camino, pues antes de que le compraran a él una batería, él tomaba palos de madera, estaba leyendo yo, cubiertos, y tocaba sobre la mesa donde pudiera. Creo que su primera batería se la regalaron a los 13, 14 años. Bueno, su primer trabajo, ¿no?, oficial, pues fue en publicidad, y en sus tiempos libres él llegó a escribir y publicó también un libro infantil sobre una leyenda del jazz, ahí se ve su amor por ello, que es Charlie Parker, fue un tocayo suyo y también saxofonista estadounidense. Por eso fue que en los años 80 también pudo formar una banda de jazz que en ese momento llamó Charlie Watts Orchestra, y luego el Charlie Watts Quinteto, siempre rindiendo tributo a Charlie Parker, a su gran amor, el jazz. Eso es lo interesante de esta historia, ¿no? Lo vemos como una estrella de rock, pero su pasión era el jazz. Claro, y me parece muy fundamental lo que estás destacando en cuanto a sus orígenes musicales, porque muchas veces se destacó por parte de la prensa especializada que tal vez no era uno de esos virtuosos de grandes estridencias, de grandes solos de batería de 10 minutos, como nos tienen acostumbrados otros grandes bateristas, por supuesto, del rock, sino que de lo que él se destacaba, y te lo digo como conocedores, Tony, como persona que ha visto todas las veces que pudo en su vida los Rolling Stones, un relojito, ¿no? Un verdadero timing de tempo rockero que guiaba a toda esa banda muchas veces tan estridente. Pues qué bueno que estás tú acá. Ahora yo te voy a entrevistar. ¿Qué hace de diferente, entonces, un concierto como los Rolling Stones a cualquier otra banda de rock, incluso de español, ¿no? Que ustedes los argentinos son líderes en ello. ¿Qué lo hacía tan diferente a él? Cuando tú lo escuchabas y teniendo en cuenta lo que estás describiendo, ¿no? Que no era el que es tridente, el que uno está acostumbrado a ver, digamos, en otros escenarios. Sí, totalmente, totalmente. Realmente me parece bueno destacar esto que hemos llegado juntos desde ya. Vamos a seguir hablando de esta situación. Te lo digo, encima, desde un país muy amado por los Rolling Stones, como es la República Argentina, porque aquí existe lo que llamamos el pogo, ¿no? Y a diferencia de otros lugares del mundo, recién veíamos imágenes en Berlín o en algunos lugares de Estados Unidos, donde tal vez la gente se queda en su lugar cantando las canciones de los Rolling Stones. Acá se amuchan unos contra otros, contra las vallas y prácticamente no pueden respirar y eso siempre le había llamado mucho la atención a Charlie Watts y a todos los integrantes de los Rolling Stones. Juan Carlos.